Esta amistad Nunca nos iremos Lo romperemos, pero lo haremos nunca Deja tu lado nunca Termina en Yai Nunca me olvides De tu corazón Incluso si estás detenido Por este mundo Mi vida es nada sin ti Mi vida es nada sin ti No es nada ¿Cómo, cómo? Venir Distribuya uno a cada uno Entre ustedes mismos Caer suavemente Copos de nieve Cúbreme con blanco Besos fríos y helados Y déjame descansar esta noche Ok, ahora traes lo escrito Descripción de este poema Mañana Entonces lo discutiremos Ahora puedes ir Cúlzum Cúlzum Quédate atrás Vete, Nimo Cúlzum Cúlzum Nunca jamás De esta manera Olvidame Cuidame De tu corazón Nunca jamás me saques Incluso si estás detenido Por este mundo Mi vida no es nada Sin ti La vida sin ti No es nada No es nada No es nada Ahora tú Ve desde aquí Tía El propio maestro Javi Viene a nuestra casa hoy Es una muy buena oportunidad ¿Por qué no lo conoces? Todas tus preocupaciones Se irán con su único amuleto Dije que se está haciendo tarde Tú ir Tía ¿Por qué no lo intentas una vez? Hay mucho trabajo en casa Ahora vete Tía lo has intentado mucho Ahora puedes intentarlo así Créeme Si intentas esto Será 100% exitoso Y has visto sus milagros también Mi hermano menor Javid Bacch Nació gracias a sus oraciones Si a causa de sus oraciones Un un hijo puede nacer en una casa Entonces ¿No puede un hijo regresar a su A casa también? Que es más grande Que el de una madre Oración No puede haber ninguna recomendación O oración Ahora se lo he dejado a Dios Él es el único que lo hará Tráelo de vuelta a mí Un minuto Hermano Aarón Solo un minuto Apresúrate He estado parado aquí por hasta la vista La tía se está enojando allí Y tú estás aquí También le pedí a alguien otra persona Y no yo Mi mentor está a punto de venir Y estoy aquí parado por ti Apresúrate Vamos Sabrás lo enojada que esta tía Cuando lleguemos a casa Bueno Hermano Aarón Sí De hecho ¿El maestro viene a nuestra casa? ¿Hoy? Sí Sí Está a punto de llegar Por eso date prisa ¿Puedes conseguir un amuleto hecho de Él para mí? ¿Qué tipo de amuleto? Para Biju ¿Quién es Biju? Biju Vilán El hijo de la tía ¿Sabes? La tía está muy preocupada por él Ella lloraba mucho Mi mentor no deambula con amuletos en el bolsillo Tienes que sentarte a sus pies Entonces obtienes prosperidad ¿Entonces? Entonces Pídele que se ponga de pie y sentarse Entonces obtendrá lo que quiere Sabes La tía no cree en todo Estas cosas Lo sé muy bien Dile esto a ella también Que si ella no tiene fe Entonces no puede pasar nada Es importante tener fe Ven ahora La tía no tiene fe Deja de jugar ahora Mi mentor está a punto de llegar Corre ahora Corre desde aquí ¿Por qué te pidió que te quedaras? ¿Atrás? ¿Qué es ese ritmo? ¿Estás loco? ¿Es esta oración por el abuelo? ¿O un matrimonio? Chicas tontas Estas son las oportunidades En el que las madres de los niños Buscan nuera Ok, dime ¿Por qué te pidió que te quedaras? ¿Atrás? ¿Está ahí? ¿Algún motivo de preocupación? Usted está realmente loco Ella estaba llorando Para Biju Saludos hermana Canez ¿Cómo estás? Saludos para ti también ¿Cómo estás? Escuché que estás estudiando ¿Era importante ir a matrícula hoy? Mis exámenes están por comenzar mamá Ir Ve a ayudar a tu tía en el cocina Ir ¿Por qué no vas? Mamá ¿Conocerás al maestro también? No sé Alguien lo ha hecho Me pidió un amuleto OMS La tía me ha preguntado Ella lo quiere para su hijo El maestro solo ha venido Para hacer oración No ha venido a dar una amuleto Ella estaba llorando Como niños hoy Te dije No puede dar amuleto hoy Ve ahora Ve y ayuda en la cocina Levantarse Ok ahora Uno ha venido Y el otro se ha ido ¿Dónde estáis los dos? Venid y ayúdenme los dos Sabes que toda esta fruta Debería haber estado abajo por Antes de que viniera el maestro He estado trabajando todo el mañana He hecho tantas cosas Arroz Curry Arroz con leche Ensalada Y muchas cosas más Y ahora estoy cortando esta fruta Ahora Toma un cuchillo y trabaja con Ami Rápido Rápido Yo haré todo tu trabajo tía ¿Pero puedes hacer un pequeño trabajo para Ami? No Ahora no me pidas que recomendar a alguien Ha venido solo para encontrarse y nada más De acuerdo Entonces escribiré todo abajo Solo dáselo ¿Te has vuelto loco? ¿Harás que tú me golpee? Tío Él es una persona santa No un ministro Y le entrego mi Solicitudes escritas Niña tonta Y ¿Y estás haciendo todo esto por cuál mujer? Ella ni siquiera respeta a un persona santa De nada Ok ahora Conseguir un cuchillo Y cortar la fruta ¿Ahora a dónde vas? Voy a llamar a Nimo Ninguno de los dos trabaja en absoluto Tengo que hacerlo todo yo mismo ¡Abdullad! Querido Ve y llama a Peero Bien Pero se ve tan lindo Hermana Me estoy aburriendo No Peero No lo digas así Dios se enoja Pero quiero jugar con mis amigos que están aquí Mira aquí ¿A qué precio tiene el precio de la trama alcanzó? Están ofreciendo 50 Diré Deberías venderlo lo antes posible No sabemos sobre el mercado ¿Qué pasa si cae en el futuro? Está bien Hablaremos con el maestro Envía a papá arriba Te lo preguntaré Que te deje ir De acuerdo Ve rápido La hermana Kulsum Te está llamando Sí ¿Qué es querida? Papá en realidad La tía Mea está muy preocupada Dios no lo quiera Me hiciste dejar la recitación por algo tan pequeño Puedes cobrar las tarifas en el noche y dáselo No papá No quiero honorarios Quiero un amuleto Para su hijo Para que regrese Bueno querida Los amuletos funcionan Personas que creen en ellos Pero papá Ve querida Arregla la mesa El maestro debe estar viniendo Ahora querido vete Arregla la mesa 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 Adiós. 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 Amén. Comience con el nombre de Haya. Comience con el nombre de Haya. Adiós. 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 Hermano Harold. Bueno, la tía está pidiendo que lo hagas. Tienes que llevar comida y frutas a su casa. Deberíamos empacarlos. No, no. Nadie debería hacer las maletas. Vendré y lo empacaré yo mismo. Y luego ve y dáselo. Está bien. Hermano Aarón. ¿Puedo ir contigo también? Un amuleto no es una medicina. Que cualquiera puede ir y traerlo. Hasta. No hay respeto en el corazón. Y no tienes fe en él. Hasta entonces tu deseo no es cumplido. Esta es una charla académica. No se puede entender con educación. Ve, ya voy. No diste mi trabajo. Carta de amor a él. Tú eres muy malo. Hola, Kulsum. ¿Cómo llegaste a este momento? Te traje esto. ¿Qué es todo esto? Entra. ¿Sabes? El arroz estaba muy delicioso. Nargisys Kovtai. Charla de frutas. Kiri tu favorito garbanzos. Guau. Excelente. El alma de tu abuelo debe ser muy feliz hoy. ¿Sabes? ¿Sabes? La comida que iba a casa del maestro. Saqué un poco para ti. ¿Pero qué haré? Te lo comerás que más. Ahora no soy una gran personalidad. Quémelo como todo, Kulsum. ¿Conoces a la tía? He hablado con el maestro por tú. ¿Acerca de? Que debería orar por ti. Gracias. Él no es la persona del camino. Piensas en él. Dios lo ha bendecido con todo. No tiene codicia de nadie. ¿Sabes cuándo nació Peero? Papá le compró un reloj Rolex. Él no lo aceptó y se negó. Se enojó mucho. Vale, vale. Detente ahora. Deberías ir. Se está haciendo tarde. Bueno, me tomará una semana comer todo esto. Si Biyu hubiera estado aquí hoy, no hubiera quedado nada hasta mañana. ¿Has venido a hacerme llorar? Solo por una vez puedes. Puedes darme permiso con todo tu corazón, tía. Déjame todo lo demás. Y se encargará de ello. ¿Qué quieres, Kulsum? ¿Debería dejarme en paz? Mi Dios es el único conmigo. En esta soledad. ¿Y él también se va de mi lado? De acuerdo. Ahora vete de aquí. Ir. ¿Aceptarás arroz? Bueno, ella no creía en Pueblo Santo. ¿Cómo pidió un amuleto? Hoy. Hermano, deberías agradecer a Dios. Ahora que ella está pasando por eso, es por eso. De lo contrario, tenía miedo de que ella cambiaría el pensamiento. De nuestras chicas. Su forma de pensar no ha cambiado. Su hija está pidiendo un amuleto para ella. Kulsum. Está muy triste, papá. Si ella dirá cosas malas sobre gente santa, ella lo hará. Enfrenta esto entonces. ¿Qué? ¿Qué mal dijo? Ella es la mayor discípula. Entre nosotros. Galib. Y Kwan. Bulaisha. Rumi. Ella está sosteniendo libros de estos. La gente siempre. Creo que quiere convertirse en persona santa misma. Y una persona santa como en películas en inglés. Ella sigue sacando fantasmas de todas partes. Bueno, Gerún. La comida es muy sabrosa. Dame el arroz con leche como bueno. No hay necesidad. Entonces alterarás tu estómago y deambular. Dios mío. Por favor no pongas restricciones sobre mí como esta. ¿Puedo comer arroz con leche? ¿Hermana? No, papá. Ya ganaste peso. No. Estás muy preocupado por tu papá. ¿Por qué quieres que haga dieta? ¿Hacer quieres que se vuelva a casar? Desde los últimos 25 años me has hecho cero. Si ella quiere hacer algo. Déjala hacerlo. ¿Sabes lo que pasó hoy? ¿Qué? Ella iba por su matrícula. Y papá se preparó y empezó recitando el Corán. Ella lo detuvo en el medio y empezó a temirse el pelo. Bien, Mayid. Tienes mucha suerte. Ni mi esposa me pregunta ni mi hija. Bueno, Gerún. Sobre la próxima oración de papá. También necesitarás teñir. No, no, tío. Por favor discúlpeme. No quiero teñirme el pelo. ¿Por qué? ¿Qué deseas? Que tu novia te llame tío. Tío. Si la novia viene entonces ella dilo. Pues nada. Saca algo de tiempo de tu agenda ocupada y pensar en él. También. No tiene a nadie excepto a nosotros. ¿Qué tengo que hacer? No es un medicamento que le doy por fuerza. No quiere casarse. La hermana tiene razón. Siempre que he hablado con él, él no está de acuerdo. Bien. Si te gusta una chica, dímelo. Tío. Simplemente comes tu comida. Bien. Estás poniendo excusas. Hola, Kulsum. Creo que hay algún problema con el hermano Aarón. Nunca lo he visto tomar un interés en cualquier chica alguna vez. Él mira las fechas de vencimiento de cajas más que una mujer. Si hay algo. Entonces le pasará algo muy malo que inocente. Nunca vio a sus padres. Y ahora no podrá ver sus hijos también. Nimmo. Mañana iremos a la universidad. ¿Colega? ¿Qué hará allí? Todos se están preparando para los exámenes. Mañana pondremos una excusa. Que vamos a la universidad. Pero iremos a la maestría a casa. ¿Te has vuelto loco? No voy a ir. ¿Nos pondrás a los dos? Problema. No voy a ir. Irás. No voy a ir. No, irás seguro. Sí hermano, aquí. Aquí está tu tarifa. ¿Y por qué no sigues de pie? ¿Aquí? Volveremos contigo. Está bien. Vamos. No voy. Nimmo. No digas tonterías ni crees una escena. Venir. Sí. ¿Qué es eso? Saludos Saludos para ti también Maestro Javi ¿Es esta su casa? Sí, esta es su casa Señor Dos chicas han venido a conocerte ¿Quiénes son? Son su discípulo, Señor Son Deran Meal Abdul Majid Y Abdul Ghani Son sus hijas, Señor De acuerdo Esto no está bien Kulsum Y ahora esto llegará a nuestros casa ¿Por qué necesitabas decirles? ¿Tus detalles? Estate calmado No pasó nada Yo también tengo miedo ¿No lo viste? ¿Cómo era él hablándonos como si fuéramos? Mendigos ¿Qué tipo de protocolo hay? ¿Estás recibiendo? ¿Qué opinas? Él lo hará escucha el nombre de tu papá y ven corriendo descalzo Ahora no es así Papá al menos hablaría con él 15 veces en un día Todas las cosas están hechas de acuerdo con él ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué acciones comprar y cuáles? ¿Propiedad para vender? ¿Qué entrega hacer y cuál no? Le cuenta todo a papá Y eso Hermano Aarón Creo que Él viene aquí todos los días para ver a él ¡Ay Dios mío! Si viene ahora mismo entonces Vámonos de aquí Por favor No hagas esto niño No crees una escena Nada pasará Venir Él te ha llamado adentro Venir Y si ahora viene el hermano Aarón caminando hacia adentro Y detrás de él están nuestros padres Entonces ¿Por qué me asustas? Ya verás Esto sucederá Ok Deja de tonterías Bueno ¿Qué significa entonces? Fue y nos hizo sentar aquí Él vendrá En algún momento Sí Fue a traerte comida Tal vez traiga un negro pastel de chocolate también Estás visitando la primera vez Hará una fiesta en tu honor Entonces ¿Qué piensas? ¿Fue a Rang Mahal? Para ir y traer a papá Tío y Aarón ¿Lo es? No conozco Nimmo Tengo la sensación de que algo va a ocurrir Pero no sé qué es Pero no sé qué es Nimmo Nimmo ¿Qué es? Mira allá Alguien es próximo OMS Mira allá Saludos mamá Saludos Saludos para ti también Siéntate Los hiciste sentarse en un lugar tan caluroso Habitación Ve y tráelos Algo frío para beber Sí señora Siéntate Siéntate ¿Cómo te llamas? Bien Mi nombre es Kulsoomi Y ella es Nimra Majed ¿Estudias? Sí Ambos estamos haciendo B.A. Está todo bien ¿Qué viniste aquí? Sí En realidad Tuve que hacer una solicitud Para dominar ¿Qué solicitud? Ella quiere un amuleto ¿Para qué? En realidad Ella quiere un amuleto Para alguien más No Quiero un amuleto para mí Bien De hecho En nuestro vecindario La tía Mea Nagar vive Ella es nuestra maestra Su hijo la abandonó Y ella está sola ahora Han pasado siete u ocho años Ella le pregunta Y le pide un lote Pero él no regresa ¿A dónde fue él? ¿A su papá? Cuéntale toda la historia Te lo diré Tía hizo un matrimonio por amor Con su ex marido Después de cuatro a cinco años Comenzó a amar a alguien más Tía se divorció Durante ese tiempo Un niño fue nacido Se quedó con la tía Durante diez a doce años Entonces De repente Un día Fue con su papá Ahora La tía llora mucho por él Ella llora mucho Mucho Entonces Niño ¿Por qué dijiste que quieres Un amuleto para ti? De hecho Tía no Creer en amuletos Entonces creo que Como este amuleto No tendrá ninguno efecto Por eso quiero Llevo un amuleto a mi nombre Si llevaras un amuleto Si llevaras un amuleto En tu nombre Entonces ese chico No vendrá por su madre Él vendrá por ti Piensa en ello Bien Ustedes dos vinieron Tan temprano hoy Bien En realidad Es tía Muchos invitados Regresaron a casa Entonces pensamos ¿Por qué no venir aquí? ¿Y completar la tarea? No Ustedes dos Escaparon de casa ¿Qué haceres? Ahora haz tu trabajo Y Abraham no haya ruido De lo contrario Te enviaré de regreso ¿Dónde debería esconderlo? Nimmo Dime algo ¿Dónde debería esconderlo? Ponlo en algún libro ¿En un libro? ¿Te has vuelto loco? La tía puede abrir cualquier libro En cualquier momento Sí Mamá dijo eso Ponlo en una pared O enterrarlo en el suelo Ella dio estos difíciles opciones Para que el amuleto haga No trabajo ¿Por qué? ¿Por qué no tendrá un Efecto? ¿Efecto? Es porque este amuleto Fue no dado por el maestro Pero se lo da su esposa Entonces ¿Qué diferencia tiene? ¿Hacer? ¿Por qué no lo hará? Una persona es santa y exaltada Y el otro pasa el tiempo con Gente como tú Nimmo no digas así ahora Mamá Nos hizo sentarnos allí Con tanta mucho respeto Ella nos llamó adentro Y tu maestro Él se fue Ella nos llamó Porque él lo dijo No Ella solo quería no hacernos daño Por eso ella dijo eso Ella respeta mucho a nuestra familia Somos sus discípulos por eso Largo Y no sabes esto En realidad El padre de mamá era él El sagrado Pero como ella no tiene hermano Entonces su marido lo consiguió Bueno Tan malo pasó con el maestro No hay coincidencia entre los dos Lo encontré Nimmo Encontré el lugar Mira ¿Cómo es? De acuerdo Piénselo una vez más ¿Qué? El amuleto está a tu nombre ¿Qué pasa si Biju regresa? Y él viene detrás de ti Vengo ¿No tienes ningún etiquete o... ¿No? Estás llamando mucho ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Por qué eres? Mirando fijamente Kulsum Aquí ya no tu deserá ¿Biyu? Que aquí ya no nazaré Koyabina Aquí ya no nazaré Koyabina Aquí ya no tu deserá Saludos a todos, soy Maya Ali, y apoyo de todo corazón los dramas pakistaníes, así que adelante y suscríbete a nuestro canal, y no olvides darle me gusta, comentar y compartir este video. ¡Suscríbete al canal!